yo lo voy a hacer con esta lana que recomiendan para tejer con el número 3 yo lo voy a hacer con el número 4 quiero que quede más esponjosito y para empezar hacemos un círculo así y subimos con tres cadenetas o una vareta de inicio o vareta falsa es así vamos así podéis empezar con tres cadenetas igualmente no se va a notar mucho así vamos a hacer grupos de tres varetas o tres puntos altos y lo separamos por una cadena solo una porque yo creo que es suficiente y seguimos haciendo grupos de tres hasta tener seis grupos de tres varetas 2 y la cadeneta que separamos y así seguimos hasta completar los 6 grupos de tres varetas cada uno yo ya he terminado los seis grupos ahora estiramos del hilo así cerramos bien y aquí cerramos con un punto raso en esta primera cadena ahora veis aquí era la de inicio y aquí quedaba esta de atrás pues en vez de empezar aquí como vamos a empezar grupos de tres también lo voy a empezar en la anterior voy a hacer una tres cadenas podéis hacer tres cadenas vamos a hacer tres cadenas en este caso cogemos hebra y en vez de seguir al siguiente vamos aquí al anterior donde terminábamos el último grupo en la unión y ahí vamos a hacer tres puntos altos tres varetas y sin dar ninguna cadeneta de separación nos vamos al siguiente grupo al siguiente espacio donde habíamos puesto una cadeneta y ahí vamos a hacer tres puntos altos tres puntos altos dos y tres nos separamos por una cadeneta y en el mismo sitio en el mismo espacio volvemos a hacer otros tres puntos altos tres puntos altos ahora vamos a pasar al siguiente espacio y aquí no hacemos ninguna cadeneta de separación pasamos directamente allí y hacemos otro grupo igual que este tres puntos altos una cadeneta y tres puntos altos en el mismo sitio en el mismo sitio vamos a hacer otro para que lo veáis bien dos y tres esto si lo separamos por una cadeneta y volvemos otra vez otros tres en el mismo espacio dos y tres y pasamos al siguiente sin ninguna cadeneta hacemos otro punto alto dos tres una cadeneta de separación porque vamos a hacer dos en otros tres en el mismo espacio bueno creo que no es complicado para los que están empezando pues lo voy a explicar bueno habíamos hecho seis grupos de tres veis aquí separados por una cadeneta entonces en ese espacio de la separación entre cada grupo ahora hacemos grupos de tres dos en el mismo separados por una cadeneta que serán las esquinas que en adelante serán las esquinas entonces aquí no no hacemos ninguna cadeneta de separación solo lo hacemos donde hacemos los los seis para que quedan separados porque luego ahí tenemos que volver a hacer otros seis y así vamos rellenando hasta completar bueno he llegado al final me faltan hacer aquí otros tres porque ves que son grupos de tres aquí al principio hicimos tres a un lado ahora vamos a hacer los tres que faltan ahí para terminar la vuelta hacemos tres dos y tres hacemos la cadeneta de separación y cerramos la vuelta ahí entonces ahora volvemos a hacer lo mismo aquí es un grupo como estos otros de tres y vamos a levantar tres tres cadenetas y en este hueco hacemos otras dos puntos altos uno y dos y empezamos la vuelta y en este espacio de aquí que antes no habíamos hecho ninguna cadeneta de separación hacemos tres puntos altos y no hacemos aquí ninguna cadeneta una cadeneta y vamos al grupo este que sería una esquina que son tres y tres separados por una cadeneta entonces ahí hacemos otra vez lo mismo aquí siempre cuando llegamos ahí vamos a hacer siempre lo mismo hacemos tres cadenetas separadas un punto tres puntos altos separamos por una cadeneta y otros tres puntos altos y en este espacio de aquí hacemos tres puntos altos y en este espacio de aquí hacemos tres puntos altos y nos separamos solo tres puntos altos pasamos a la siguiente esquina y volvemos a hacer lo mismo tres puntos altos separados por una cadeneta y otros tres puntos altos dos tres y así hasta completar la vuelta bueno veis que ya esto se ve que es un hexágono y así vamos a continuar aumentando el hexágono hasta que tengamos el tamaño que queremos os voy a hacer un trocito más para que veáis que ya es siempre lo mismo hacemos las tres cadenetas de subida hacemos aquí en el principio de la vuelta dos varetas más dos puntos altos y en estos espacios aquí lo que es el lado del hexágono nunca haremos ninguna cadeneta de separación a no ser que queráis que os quede más agujerito yo creo que ya queda suficiente entonces hacemos tres puntos altos en el siguiente otros tres puntos altos y luego ya la esquina como hemos estado haciendo veréis que aquí en cada lado cada vuelta os irá aumentando un grupo de tres a la siguiente vuelta haréis un grupo aquí otro aquí y otro en el espacio este que se va a hacer aquí al hacer la esquina al siguiente ya aquí hay dos aquí había uno aquí hay dos en la siguiente habrá tres y así va aumentando hasta que tengáis el tamaño o por lo menos el tamaño de la manga luego vengo y os explico lo de la manga por si lo queréis hacer diferente ya lo tengo un poco adelantado veis que esto el hexágono parece que sobra pero no porque mira doblamos aquí solo un lado con el otro y ya tenemos una manga por aquí y el cuerpo por aquí no sobra nada bueno yo he llegado a este punto no quiero que me aumente mucho más la manga no la quiero mucho más ancha entonces voy a intentar voy a reducir por aquí en dos par en dos tiempos en dos vueltas porque eh reducir de repente aquí tres pues se notaría se notaría mucho y hay un plieguecito de todas formas va a seguir aumentando porque como sabéis aquí siempre aumenta uno para cada lado y como vamos a seguir haciendo la parte de arriba al menos yo pues solo voy a reducir aquí de la manga lo que pretendo es que no me aumente mucho más más adelante lo voy a reducir os lo voy a enseñar en la otra parte que ya lo tengo hecho mirar esta es la manga que ya la tengo más larga entonces aquí en este punto que me lo he marcado es donde empecé a reducir en dos primero en aquí en este que tendría que hacer haber hecho un grupo de tres he hecho solo un grupo de uno y en la otra vuelta al volver entonces ya me he saltado este entonces ya he hecho la reducción completa para los que estáis empezando pues lo voy a hacer ahora para que veáis como lo he hecho luego esta otra parte que sigue la vuelta sigo todo lo mismo y hago toda la vuelta igual y llegado aquí aquí lo veis aquí he dejado de hacer la manga ves aquí ya he dejado de hacer la manga y como si termináramos y esto lo he hecho después aparte solo la manga para seguir con la creciendo la manga pero que no me aumente bueno os lo voy a explicar ahora haciéndolo aquí y vamos a ver en este punto vamos a ver aquí voy a hacer la manga por este por este lado no entonces en un lado no hacemos los dos lados a la vez para que no se vea mucho la reducción vamos a empezar la vuelta como siempre hacemos aquí los el grupito de tres puntos altos voy a apartar esto para que lo veáis mejor sobre el blanco a ver si así lo veis mejor bueno aquí seguimos y aquí que tendría que hacer un grupo de tres pues hago solo un punto alto porque si me lo salto entero encogería demasiado entonces ahí hago un punto alto y ya sigo tejiendo normal toda la vuelta en este lado en este lado en esta vuelta no voy a hacer la reducción para que no coja de los dos lados lo haré dos vueltas después entonces ahora aquí voy a marcar con un marcador para saber que aquí ya he hecho la reducción en realidad esta reducción solo lo voy a hacer dos veces una a cada lado y luego ya en la manga reducir más los que queráis hacer la manga ancha que queréis que la manga siga aumentando porque ya sabéis que aumenta dos puntos en cada vuelta o sea dos puntos no dos grupitos de estos un grupito a cada vuelta porque uno por aquí y otro por aquí por lo que es las esquinas los que si no queréis la manga más estrecha o la queréis más ancha pues no hay problema seguís haciendo toda la vuelta igual como la estamos haciendo hasta ahora todo lo mismo haciendo las esquinas y sabéis que os va a seguir aumentando uno a este lado y otro a este lado en cada esquina va aumentando yo ya he dado la vuelta completa y he llegado al punto donde había hecho este punto alto solo en vez de hacer los tres ahí que es ya una disminución entonces ahora ya aquí queda donde tendría que hacer ahora los tres puntos altos pues ese me lo salto y ya hago una disminución completa en vez de hacerlo en una lo hacemos en dos para que no disminuya tanto aún así siempre encogerá un poco pero ya no se nota tanto y así seguimos y doy otra vuelta completa porque en la otra parte de la manga aún lo voy a disminuir lo haré en la siguiente vuelta bueno ya he hecho la vuelta he llegado he pasado donde hice la primera disminución y al otro lado que es el otro lado de la manga pues he hecho otra disminución habéis visto he llegado aquí y he hecho solo un punto alto y ya voy a la esquina voy a dar otra vuelta completa y al llegar aquí otra vez me saltaré este que sería donde tendría que hacer otro grupo lo hago aquí y ya paso a hacer la esquina y con eso ahora ya no voy a dar más vueltas ya sigo doy la vuelta al tejido y sigo por el otro lado unas vueltas hacia un lado y a otro para continuar solo esta parte que es la manga y haremos pues cada uno el largo de manga que necesite ya tengo suficiente para la manga entonces ya quito el hilo de aquí y voy a tejer por el cuerpo esto que es el cuerpo entonces de estos tres lados este, este y el final de la manga de estos ya los dejo, me olvido y voy a tejer por estos otros tres este que es el largo del cuerpo la base y el otro y así tantas veces hasta que tenga ya suficiente para el ancho que necesito del cuerpo y del largo yo le voy a hacer como unas siete o ocho vueltas de los tres lados y después haré un poco más solo en la parte esta de abajo para que sea un poco más larga la chaqueta yo ya terminé los dos hexágonos ahora vamos a unirlos os voy a decir como los vamos a unir y se supone que si hemos hecho las mismas vueltas y en la parte que de abajo donde hemos añadido más yo este trocito para que lo quería más largo pues tienen que ser las dos partes exactamente igual pero aún así yo lo sujeto con estos marcadores que se pueden sujetar para que al coserlo no nos equivoquemos y lleguemos de lado a lado bien recto voy a empezar con una aguja un poco más pequeña para coger bien estas dos partes de aquí entonces voy a poner en la última cadeneta de uno y en la última del otro este es la terminación que luego lo cogeré entonces vamos a coger lana cojo así pasamos el hilo por uno y por el otro hacemos una cadeneta y ahora vamos a hacer voy a poner un poco abierto para que lo veáis mejor por sobre el blanco a ver vamos a coger aquí ya lo he sujetado aquí vamos a hacer bueno lo voy a hacer por este lado vamos a hacer aquí tres puntos altos dos y tres y en el siguiente agujerito vamos a coger por detrás y hacemos un punto deslizado uno ahí a ver que se me va y en este otro hacemos otros tres puntos altos dos y tres y en el siguiente hueco del otro lado cogemos por debajo y hacemos otro punto deslizado a ver si lo paso así o por arriba donde queráis mejor la cuestión es que vamos haciendo así y en este otro volvemos a hacer tres puntos altos y en el siguiente y en el del otro lado un punto deslizado o si os resulta más fácil hacer un punto alto un punto abajo pues un punto abajo como veáis mejor y así lo vamos uniendo y va quedando no se nota tanto la costura porque si lo cosemos con la aguja a lo mejor se ve mucho la costura y así pues no se nota bueno y esto es todo lo que os tenía que decir creo que es muy sencilla hacer esta chaqueta espero que os guste me dejáis algún comentario por si me he saltado alguna cosa espero que lo haya explicado más o menos todo pero si no pues me lo podéis preguntar me podéis encontrar en instagram o o aquí mismo me dejáis un comentario gracias chau 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 ba chau